Por favor te pido, listo, suéltala Tojo las manos en el aire, arriba los manos, arriba los manos, arriba los manos, arriba los manos Dicen 3, 2, 1 Vamos Tendor normal, cualquiera se crioca por sus caminos, por lo que suelta por su boca Quizás porque quita muy loca, perdí dos oportunidades y esta es la tercera que me toca Si no hay más, yo voy al ras, oportunidades en la vida acá hay de más Incluso en tu cara verdadera hay un antifaz, pierdes una y no sabes lo que hay detrás Y si no soy consecuente, soy oportuno para incluir a la gente Lo que no sabes es lo siguiente, ya tuve la oportunidad de vivir y ahora me toca la muerte Así que relajado, son las oportunidades las que me han llegado Por muchos mundos he naufragado y no fui oportuno de uno de haber tocado Lo perdido en el fondo, pero en algo te preocupo Que batalla si no se atento, sé oportuno de no ser cuadrado sino de ser un rombo Cuando todo cambia en ti, cuando aprendes a ser feliz La oportunidad no era para mí, era para ti Imagínate, yo la perdí Última 1 Si de malo tú serás, tanto para otro que tú vas al ras Lo que me acabo de recordar Es que con la oportunidad que me dieron, me escape de Alcatraz Y en juego, señores, fuerte las manos con el punto de sumo, ¿qué pasó? Se viene el minuto con temática diferente para Stratos Esta temática Stratos es descansos forzados Repito, descansos forzados Jurado, Jambi, Sanger, la tienes Suéltala, todo con la mano en el aire El mismo pollo para Stratos No te baje Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y se lo damos en 3, 2, 1 Estaba despierto, fue una tarde rara y me levantaron Yo no sabía qué hacer, pero hermano, la cagaron Estaba vivo, pero me asesinaron Quería dormir para siempre, pero me forzaron En el remate, descansé eternamente Descansé mi cuerpo, descansé mi mente Me di cuenta que el descanso no será para siempre Porque voy a reencarnar en la piel de una serpiente Voy a estar amasando el pecado Viendo todo lo que en mi vida he descansado Por lo que he corrido, por lo que he caminado Hoy voy a descansar porque me encuentro cansado Con todo lo que he hecho, por vidas corrientes Viendo mi carne, viendo mi mente Voy a descansar para lograr serlo siempre Una cosa es descansar y otra ser un hater Estás descansando de críticas y de comentarios El descanso te lo tomas a diario Pero no se descansa en ajeno vecitario El peligro se mide si es que es justo y necesario Si quieres descansar, tú vas a descansar Hoy tú no tres metros bajo tierra y estás en paz En un nave vas a reencarnar Descansarás en la tierra por no saber volar ¡Bien! Señores, fuerte la palma para el minuto de Stratus Termina el segundo derrota 4 por 4 Totalmente libre, arranca Stratus Jambeat, la tienes Suéltala Suéltala ¡Malo arriba! 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 ¡Sale Stratus! ¡Sale Stratus! ¡Sale Stratus! Con estos sumos Y que lo damos en tres ¡Dos! ¡Dos! ¡Zumos! Solo quiero conectar, solo te quiero rapear Quiero dar una pista más y tener las cosas resueltas Porque yo no quiero avanzar, pero avanzar, no toques mi vuelta Sumos no me quieres contestar, pero has dejado rapear Tú no me das respuesta, pero que tengas la llave de la casa No te aseguras saber lo que hay detrás de la puerta ¡Vamos! ¡Vamos! Disculpa si llego tarde, no tengo la llave de la puerta Pero dime, yo soy tu padre, así que tengo tu derecho Entro por mi izquierda, izquierdo o derecho Sabes que no entiendo las diferencias que tienes que aclararme Porque vivo bajo el techo Él es mi padre, que eres mi padre, el paraíso no está asegurado Es que tú puedes ser mi padre, ser un niño privilegiado Pero tú tenías padre, tenías casa, a ti todo donde la han dado Y habiendo niños huérfanos le tocaron padrinos al niñito equivocado ¡Vamos! ¿Por si acaso no te acordabas de los días? No, eso que es mentira, era mala la niñera que me cuidaría Así que lo metes por todo, por si acaso a ti soy tu vida A ti no me vieron todo ya que me quitaron la única oportunidad de mi vida La única oportunidad de tu vida yo entiendo que lo estás quitando Pero la verdad que quien trae salto Sumo porque te corrompió el dato Digo que te ha pasado, te ha corrompido la niñera que te había cuidado Hermano, te estás alejando Porque tú no la estás cuidando Ya le estoy cuidando, no me sigas alejando O sea, yo me quedo en la corda Tú me contaste qué me pasó Ya te voy a decir papá Un presidente se montó en el mandatario Y yo tuve que ver papá No pude me abrazar ni a mi abuela, ni a mi hermana, ni a papá, ni a mamá Ni a mamá, ni a mamá Porque estaban en migraciones Yo no entiendo por qué estás volviendo Si pasan las mismas condiciones Ahora Castillo que es presidente El tiempo me dará las razones Venezuela te cagó y viniste a Perú Eres un imán de maldiciones Un imán de maldiciones Es verdad y tienes razones Pero eso no te importa Cuando vas a luchar por tus sueños, tú te dispones ¿Qué le pasa a estos huevones? No es el Castillo, no son campeones ¿Qué le importa que hay un Castillo que hay un rey? Si es que lo colocó, fueron peones ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Micrófono por favor! ¡Elegante! ¡Ahora sí! ¡Glupe! ¡Gracias! ¡Ahora vamos! Con el benedicto del dolorado jurado Aquí conoceremos al último clasificado directo al evento nacional de P09 Sumo mi derecha a mi izquierda Stratus ¡Ya saben! ¡Gane quien gane! ¡Fuerte las palmas para ambos! ¡Fuerte la huella para los dos! ¡No escuché tu cariño! ¡Se cuanta en Miraflores! ¡Necesito que me des tu apoyo! ¡Fuerte la huella para ellos! ¡Muy bien! ¡Señores del jurado! ¡Decisión! ¡Cuenta regresiva desde 5! ¡Me ayudan por favor! ¡Veredicto! ¡A la cuenta de 5! ¡Tenemos una réplica! ¡Ok! ¡La réplica consisten en un 4x4 base de pumpa totalmente libre! ¡Listo! ¡Tomen agüita por favor! ¡Muy bien! ¡Nos vamos acomodando! ¡Go! ¡Ready! ¡Micrófonos a la mano! ¡Lupe! ¡Micrófono! ¡Gracias! ¡Perdad! ¡Arranca! ¡Stratus! ¡O Sumo! ¡Sumo! ¡Arranca Sumo! ¡Ya tienes! ¡Suéltala! ¡Todo con la mano en el aire! ¡Dame a su caballero! ¡Todo con la mano arriba! ¡¿Qué pasó?! ¡Dame tu cariño! ¡Dame tu amor! 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 De rapear y solamente Me hacen free Si me toca te disculpa que te tengo que destruir Sinceramente, no te quiero hablar de ti Hablarte de mi país ¡Petar esa nada que voy por ti! ¡Vamos! Tú quieres destruirme. Tú quieres deplorarme. ¡Pero la construcción es por un ser responsable! ¡Porque al destruirme. Te vas a sentir culpable y destruirme Que es la única forma de perfeccionarme! ¡Ah! Señor Vida. Yo te persiono con iniciativa. Con los errores y las virtudes de tu vida. Y de tanto que estás abajo. Solo te queda ir pa' arriba Tú me estás presionando, me presionas con tu gente Quieres presionarme, también hacerlo fuerte Pero la presión me hace ser diferente Porque me estás presionando y logrando que sea valiente Se me confió de caliente a frío Porque en estos cuerpos yo no confío No te hables de mi gente, tampoco de mis días Estoy haciendo que los tuyos se conviertan míos Se conviertan en los míos de la misma manera No confías en los cuerpos, yo tampoco colega Noté que mi sombra se volvió traicionera Y la voy a traicionar yo de la misma manera Y la traiciona se aguarda Solo te digo que tengas calma No me hables de tu cuerpo, no me hables de tus palmas Solamente quiero los veintiún gramos que hay en tu alma Quieres los veintiún gramos que hay en mi alma Los corrompí y ahora los tengo en mi espalda Satanás quería los veintiún gramos de y de alma Yo le di los veintiún porque ese grado me carga Dios es fiel Hablando de Satanás y de su nivel Hay una cosa que tiene que comprender El quería los veintiúnos míos y yo obtuve los de él Y yo obtuve los de él Pero Dios la razón Obtuviste lo de él Y le he ido sin control Satanás y tú y yo tuvimos una conversación Me di cuenta que Satanás era más santo que yo Como yo Así que hablarme de Satanás y el 90% contiene Sigue Que hablas de gramos Este juego Empiezas que las líneas salieron de mi ADN Las líneas salieron de tu ADN Pero es que las suficientes no tienen Es cierto que las líneas salieron de tu ADN Pero que eres un humano con muy compuestos genes Ahora sí se viene el veredicto de nuestro jugador Señores Por favor Su decisión Ey, medalla por ahí Lupe Medalla, medalla La tiene ahí Me lo pongo de una vez, ¿no? Ya ves Entonces, señores A las demás Aquí, todos aquí Keo, Obi Mekans Decisión Me ayuda con el conteo Desde 5 4 Se la lleva Sumo Fuerte la palma para Sumo Fuerte la guía para Stratus Muchas gracias Stratus Para compartir nuestro hermoso arte Sumos Sumo Clasificado directo al evento nacional de P09 Ahora vamos con la última oportunidad ¿Verkas? Un problema ¿Verkas? No 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 Gracias.